¡Muy buena música, eh! ¡Muy buena música! Esto es un approach. Dejá que vuelva Rodrigo y ¿sabés qué? Olvidáte. ¡No seas malo! Gracias. Atención. Confitería La Coloniesa te ofrece una gran variedad de opciones de lunch. Fijate, hoy es el cumpleaños de Renzo, es una muy buena opción, ¿eh? Masas y postres para que disfrutes en la celebración y en familia, en tu casa. Pueden realizar los pedidos a través del 2902. 7354 o por WhatsApp también al 091-727344 o también por la web www.lacoruniesa.com.u Y La Coruñesa, el sabor de tus mejores momentos. Muy bien. Debido a la emergencia sanitaria, la marcha del silencio se conmemora o se realiza de una forma diferente, ¿no? ¿Verdad, Lu? Exactamente. Cuando se están cumpliendo 25 años de esta marcha del silencio, un día de reflexión, un día para recordar y para seguir pidiendo verdad y justicia. Es una jornada especial, como decías, Cuca, porque se va a hacer a través de las plataformas digitales y a través de los medios públicos. Son distintas actividades que se desarrollan durante toda la jornada. Una de ellas es esta fotogalería, cielo abierto, que se va a estar realizando, se está realizando en la zona de la Unión. Allí está nuestra compañera Jimena Barbea, a quien saludamos y le damos la bienvenida en esta mañana aquí en Desayunos Informales. ¿Cómo estás, Jimena? Hola, buen día. ¿Cómo andan mis amigos, compañeros de desayunos? Bueno, una mañana, además, súper luminosa, linda, agradable, además de temperatura. Todavía nos ha venido la tormenta que dicen que se avecina. Y, como bien decías, hoy se cumplen 25 años de esta marcha del silencio que tiene la consigna somos memoria, somos presente donde están, son memoria, son presente donde están. Esta es la consigna que han desarrollado. Ustedes saben que con el tema justamente de la pandemia, la marcha que se hace por 18 de julio, año a año, y que este año cumplía 25 años, no se va a estar poder desarrollando. Y es por eso que madres y familiares de detenidos desaparecidos durante todos estos días previos han hecho distintas movilizaciones, unas que tienen que ver con fotos, otras que tienen que ver con el diseño de la Margarita, tan representadas las madres y familiares de detenidos desaparecidos. Distintas consignas que se han multiplicado a lo largo de las redes sociales. Y en las redes sociales hemos visto fotos de esta fotogalería que está ubicada acá en la Plaza La Unión, que son las imágenes del silencio. 196 abrazos contra el olvido. Estamos con la cámara de Carlitos González. A las 12 del mediodía se va a estar inaugurando esta fotogalería que lo que buscó fue que representantes de nuestra cultura, distintos artistas, en realidad comenzando con madres y familiares de detenidos desaparecidos. Acá tenemos a Alba González, que justamente ayer leía la declaratoria de las madres y familiares de detenidos desaparecidos, que decía que es una causa de todos. Este año la consigna además no tiene nada que ver con un tema político, sino obviamente haciendo referencia a la importancia de recordar y conmovida también por las manifestaciones a través de la sociedad civil de apoyo a estos 25 años de la marcha. Acá vemos a Oscar Tavares, al maestro Tavares también, y a la futbolista Valeria Colman formando parte de esta muestra de imágenes del silencio que en realidad participaron. Son cuatro fotógrafos, Selena Bofeta, Ricardo Gómez, Federico Paniza y Pablo Porciúncula. Bueno, la vemos a Cris Namuz, a Rubén Rada también formando parte, tenemos a María Noel Marrone que también formó parte, Ileana Da Silva, algunos comunicadores y periodistas también de nuestra casa. Como les decíamos, es una intervención callejera, además, se hizo en distintos sets y se multiplicó a través de las redes sociales. Hoy a las 12, el intendente de Montevideo, Cristian Dicandia, junto con madres y familiares detenidos desaparecidos, va a estar inaugurando esta muestra que además justamente lo que busca es el abrazo, el abrazo, la defensa de los derechos humanos, el reclamo que tanto hacen hace 25 años de verdad, justicia y nunca más terrorismo de Estado. Ustedes saben que hoy va a ser una marcha, digamos, más que nada virtual, a partir de las 18 horas no se va a poder circular por 18 de julio. ¿Por qué? Porque luego a las 19, un camión con una pantalla con fotos justamente de los detenidos desaparecidos en silencio recorrerá nuestra principal avenida, algo que comúnmente lo hacían las personas acompañando esta marcha, pero que por la pandemia del coronavirus no lo van a poder estar realizando. Entonces, digamos que se va a manifestar de otra manera. Una marcha que va a ser transmitida por TV, por Canal 5 y por Radio Uruguay. Ustedes saben que el gobierno negó justamente, habían pedido la cadena para la transmisión de lo que es la consigna, la plataforma de este año. Bueno, son memorias, son presentes, donde están. Ahí vemos, acá vemos distintos artistas. Vemos a Emiliano Brancheari formando parte, obviamente, de esta manifestación. Y Ramina Di Bartolomeo, exactamente, modelo. Algunos de los que participaron y seguimos recorriendo. Ustedes ven que la gente se va llenando de gente la plaza, porque gente que va a estar justamente acompañando lo que va a ser esta muestra a las 12 del mediodía cuando se inaugure finalmente. Y acá vemos más fotos, ¿no? Que tienen que ver con Horacio Tato López, bueno, un referente del básquetbol. Noelia Campo, actriz, conductora también, acompañando. Y acá vemos también gente, bueno, acompañando. Todos somos familiares, acompañando. Buen día, señor, estamos en vivo para Canal 12, acompañando y formando parte de esta muestra fotográfica. Sí, este... No, sin duda que uno espera que llegue el día en que sepamos la verdad, sepamos lo que pasó, sepamos dónde estén, dónde están, por qué, por qué lo hicieron, quiénes lo hicieron, que haya verdad y justicia. Memoria no va a faltar, porque las nuevas generaciones se siguen incorporando a esto. En las marchas, que no las pudimos hacer, van cada vez más jóvenes, y más jóvenes adolescentes incluso. Entonces yo pienso que en algún momento, más allá del escepticismo que a veces nos encierra, alguno empiece a hablar y empiece a decir la verdad. Que sean realmente valientes, ya que se dice que son tan valientes, que sean realmente valientes y digan la verdad. Muy bien. Que eso es lo que necesitamos, que digan la verdad. Muchas gracias. Bueno, obviamente las personas además conmovidas con esta realidad. Estamos viendo a Luis Marcos Di Perna, vemos a Julio Canela Sosa, que ya no está con nosotros, pero que se había tomado esta foto formando parte de lo que decimos esta muestra de imágenes del silencio, 196 abrazos. Abrazos por los derechos humanos y contra el terrorismo de Estado. Bueno, acá vemos una cantidad de artistas que la cámara de Carlos González justamente les está mostrando y que va a formar parte. Esta muestra que además es importante, va a estar hasta el 24 de agosto acá en la Plaza La Unión, pero luego va a ser, digamos, una muestra que va a ser itinerante, va a estar en otras fotogalerías, va a estar en Capurro en el mes de septiembre y en Goes en el mes de noviembre. Para todos aquellos que quieran además saber las fechas exactas en la página de la Intendencia, porque ustedes saben que esto forma parte de la Intendencia, por eso va a estar en la inauguración el Intendente Cristian Di Candia, bueno, ahí tienen la información de a partir de qué fecha va a ser, pero es una muestra itinerante donde la idea es que todos participen y puedan ver entonces en estos 25 años las imágenes del silencio. La vez que tuvimos la posibilidad de participar en esta campaña y a mí particularmente me llama Federico Paniza y no me contó demasiado cómo era, ¿no? Y cuando llegamos ahí y nos contaban la historia de cada una de las fotos que abrazábamos, realmente pasaban cosas. Y después obviamente que nos pedían una reflexión. A parte están reflejados en las fotos, realmente ves la impresión. Porque querían justamente situarnos simplemente en ese abrazo y a esa foto. Cuando nos contaban la idea, la historia de a quien estábamos abrazando, a quien había sido, realmente era un momento muy especial, muy particular. Y realmente yo sentí en ese momento que no estaba abrazando a una foto, que realmente estaba abrazando a una persona que lo pedía, que pedía un abrazo. Como el abrazo que piden obviamente los familiares. Son personas. Totalmente, totalmente. Imagínate lo que sienten las madres y los familiares, ¿no? Una campaña divina que fueron compartiendo en estos 196 días para atrás, fueron compartiendo una foto cada día. Así que realmente una campaña hermosa. Un abrazo para Sole que estuvo atrás de todo esto. Gracias, Jimena, por este contacto. Un beso grande. Gracias a ustedes. También hay intervenciones frente a la Intendencia. Sí, como decía. Sí, como decía.